Vino a Sudamérica, estuvo en Córdoba, Diego Ceballos, fue el juez Soy un ser humano y me equivoqué, nada más Fue un robo, debió expulsar a Pablo Pérez Gol mal anulado a Marcos Rubén Estado SAE Andrés Chávez Pero lo más escandaloso, el penal a Peruzzi Evidentemente fuera del área Esto hizo que el chacho Coudet, el actual técnico de Racing, se volviera loco Nos sacaron la final, nos la perdimos, nos sacaron la final Vino a Sudamérica, estuvo en Córdoba, Diego Ceballos, fue el juez Soy un ser humano y me equivoqué, nada más Fue un robo, debió expulsar a Pablo Pérez Gol mal anulado